¡Oh madre querida! ¡Oh madre adorada, que Dios te bendiga aquí en tu morada, que Dios te conceda mil años de vida, feliz y dichosa, ¡oh madre querida! Si estás dormidita, escucha este canto, que todos tus hijos convierten en llanto, aunque por tus hijos vives implorando, en ti madrecita vivimos pensando. ¡Oh madre adorada, que Dios te bendiga! ¡Oh madre adorada, que Dios te bendiga! Para saludarte Si estás escuchando Podrás alegrarte Que todos tus hijos Vienen a cantarte Tu nombre es María Y no hayan que darte Se sienten dichosos Al felicitarte Se sienten dichosos